¿Cuál es el pedido que Cotty hizo a Tan de Tinegi tras separarse? Se conoció durante las últimas horas que Tan de Tinegi y Cotty Sorokin se separaron. Sin embargo, los famosos se encuentran en Punta del Este, pero sin cruzarse con el otro. La primicia la dieron en Lamb donde contaron los motivos de separación. Fue Fernanda Iglesias quien contó, es difícil contar esto, porque es una pareja que va y viene. Están separados, distanciados, Cotty y Kahn de Tinegi. Ambos están en Punta del Este y no están juntos. Y escuchen la traición de Cotty, fue a comer un sandwich de carne. Sin embargo, Fernanda no supo revelar los verdaderos motivos detrás de la ruptura, no sé. Pero no están juntos. Le escribí a los dos. Él no me contestó, ella tampoco. No están juntos, siempre están juntos en las redes y no se mostraron juntos desde hace tiempo. Cotty no estaba en el festejo de Tinegi de Año Nuevo. Pero eso no fue todo porque según reveló primicias ya, Cotty le habría pedido a Kahn de Tinegi que no se haga pública la noticia de la ruptura para evitar polémicas. Cabe recordar que hace algunos meses, fue la hija de Marcelo quien habló de una de las crisis que tuvieron. Sí, hay un impas. Pero prefiero no hablar. Pero sí. Pero está todo bien también. Lo adoro y le deseo lo mejor. Estoy bien, me encuentro muy bien. Estoy en un buen momento de mi vida. Bien conmigo mismo que es lo importante, contó la cantante. Y reveló, estar laburando en familia ayuda un montón. Él se fue porque tenía un viaje. Pero yo me quise quedar para comprometerme con mi viejo y el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final. Está todo bien con él, cada uno respeta su trabajo. Está todo bien con él, cada uno respeta su trabajo.